Son muchas razones, por ejemplo, lo que garantiza que eso se convierta en una razón de Estado y no sea cambiado por un próximo gobierno, es esa constitución. Entonces nosotros decimos, hombre, nosotros no podemos llegar a un acuerdo que el próximo gobierno desconozca, porque estamos perdiendo el tiempo, o que acoja parcialmente. Es que ya pasó en el Caguán, en el tan criticado Caguán, que sería bueno que la gente analizara mejor. Pero bueno, allá en el Caguán nosotros firmamos una agenda, el gobierno colombiano y las FARC, una agenda que se llamaba algo así como, agenda para la construcción de la nueva Colombia. Cuando nosotros llegamos aquí, entonces decimos, mire, aquí hay una agenda firmada entre el gobierno colombiano y las FARC. Ah, no, 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 no. O sea, eso se quedó allá atrás, entonces no hay una continuidad. Pues cada vez hay que volver a empezar. Y entonces, si logramos un acuerdo, y ojalá así sea, ¿quién nos va a garantizar que el próximo gobierno lo va a cumplir?